Buenas a todos, bienvenidos a su canal Despacito Despacito, donde le informaremos las noticias más recientes de lo que pasa en el mundo y la farándula. Si eres nuevo, esperamos a que te suscribas a nuestro canal, y actives la campanita, compartas a todos tus contactos. Michelle Salas, hija del cantante Luis Miguel, sorprende a sus seguidores al anunciar su deseo primordial. Al convertirse muy pronto en mamá. Y de paso convertir al sol de México en abuelo. Michelle Salas que es una de las mejores modelos más bellas, se ha posicionado como una de las figuras más populares, pues al menos en su cuenta de Instagram supera los 1.3 millones de seguidores. Y justamente a través de su cuenta de Instagram, Michelle Salas sorprendió al hablar sobre el tema de la maternidad, señalando que por su edad, 31 años, podría estar cerca de convertirse en madre. De esta manera la modelo indicó que es una pregunta que siempre se ha realizado, sobre cuándo sería el mejor momento de convertirse en madre, asegurando que ahora no está en sus planes, pero que es algo que realizará en los próximos años. Michelle Salas quiere ser madre. Michelle Salas hizo una pequeña reflexión sobre lo rápido que pasa el tiempo, más aún cuando su trabajo involucra muchas actividades y viajes, asegurando que aunque tiene el deseo de convertirse en madre no cree que sea el mejor momento para serlo. Asimismo la modelo señaló que le gustaría tener dos hijos, pero que hasta el momento no sabría en qué momento traerlos al mundo, pues es consciente que la situación actualmente es bastante complicada. Pero que sin duda entre sus planes está convertir en abuelo a Luis Miguel. ¿Y ustedes qué opinan mis estimados Despacitos, piensan que esta será una época buena en donde Michelle Salas puede traer al mundo a sus hijos, y de paso convertir en abuelo a su papá Luis Miguel? Bueno nos vemos en los comentarios.